Hola, gusto en saludarte. Mi nombre es Wilson Ramos, vicepresidente regional de la compañía y quiero mostrarte nuestra tienda virtual que se encuentra ubicada en 27 países con más de 15 idiomas donde tú puedes hacer la distribución de diferentes servicios en todos estos países de telefonía celular, internet, luz, gas, alarmas, productos financieros, plataformas de viajes entre otros servicios que tenemos en los 27 países. De esta manera tú puedes generar ingresos cada vez que traigas un cliente a través de tu plataforma virtual. Adicionalmente también puedes crear un equipo de trabajo que también obtengan la tienda virtual y por cada uno de esos clientes o de la facturación que haga ese equipo tú también vas a cobrar un porcentaje mes a mes, tanto de los clientes propios como de los clientes indirectos a través de otras tiendas virtuales. Así que ahí tenemos una ventaja increíble donde tú puedes sacar máximo provecho de esta distribución. Aquí estamos viendo la tienda virtual para México donde tenemos el servicio de ADT que es de seguridad del hogar. En esta plataforma podemos contratar los clientes que se hace a través de la llamada que tenemos con el call center de ADT haciendo una tribulación de tres entre el cliente, el call center y nosotros como distribuidores donde hacemos la captación de ese nuevo cliente y donde le van a enseñar todos los beneficios del servicio. Luego tenemos Flash Mobile, aquí tenemos una página virtual, una página propia de la compañía de telefonía celular que es flashmobile.mx donde vamos a encontrar quién es la compañía de telefonía celular, los planes, la oportunidad, el servicio gratuito que pueden tener los clientes, tenemos una promoción donde puedes ayudar a esas personas no solo a obtener un servicio sino que su servicio les haga gratis. Aquí tenemos los planes, el servicio gratis que toda esta información la vas a encontrar en la tienda. La compañía te va a enviar cuando tú haces el registro para obtener tu tienda virtual, te va a mandar una carpeta con los chips para que tú puedas hacer esos clientes. Luego tenemos Retemex que es el servicio wifi o inalámbrico que es este servicio está hecho para aquellos clientes que no les llega la fibra óptica o el cable coaxial a su casa y de esta manera simplemente a través de la contratación que tenemos a través de nuestra página previamente hay que poner la dirección del cliente para poder ver si tiene cobertura y a partir de ahí contratar el servicio y simplemente le va a llegar un router inalámbrico a su casa que simplemente va a tener que conectar a la energía y de esta manera contrata el servicio y ya va a tener internet en su casa. Tenemos Flash Home que es el internet de fibra óptica con TotalPlay simplemente le damos clic en el botón donde nos llevará a la página oficial de TotalPlay y podremos contratar el servicio que requiera el cliente o que esté buscando a nuestro cliente y de esta manera pues estamos creando nuestra cartera de clientes con TotalPlay. Y por último tenemos nuestra plataforma de Truvi Lifestyle donde es una plataforma de viajes y el cliente puede adquirir una membresía donde le van a salir los viajes a muy buen descuento un 50 hasta un 80% de descuento en viajes en reservas de hoteles también contratando el servicio de alquiler de coches y otros tipos de servicios que van a encontrar en esta plataforma que iremos explicando en el transcurso del desarrollo del mismo negocio. No quiero dar tanta información ahora para no ser extenso en esta pauta de enseñar nuestro negocio. Así que aquí tenemos estos cinco servicios para México pero también tienes tu tienda virtual si le das clic aquí en la bandera de México te vas a desplegar todos los países donde nos encontramos y aquí simplemente le das clic en la bandera de Estados Unidos te va a salir la plataforma de Estados Unidos español y aquí en servicios pues me va a salir el sistema de viajes la plataforma de viajes que tenemos para Estados Unidos telefonía celular protección de identidad que es una protección como una especie de antivirus o firmware que te ayuda a proteger contraseñas, cuentas y todo el sistema virtual que tienes en tu casa que te proteja gas y electricidad HALCAR que es el sistema de protección para asistencia médica en Estados Unidos que es obligatorio allí tenerlo internet de alta velocidad televisión y seguridad y automatización son los servicios que tenemos para Estados Unidos y así pues podemos ver nuestra plataforma en todos los países y cada país con sus servicios hay unos países que tienen más servicios que otros pero tú tienes una tienda global en esos 27 países donde puedes aprovechar y sacar partido de esos clientes o posibles clientes que puedas traer en esos países y ya te explicaremos cómo funciona en España tenemos los servicios de Truvi que también es de viajes plataforma de viajes Joy Multiplay que es el internet la telefonía celular por fibra óptica y televisión Vive Seguros que aquí puedes contratar los seguros para vehículos para casas seguros de vida todo tipo de seguros a través de la plataforma de Vive y luego Plenitude que es el sistema de luz y gas para contratar a través de este sistema nuevos clientes y que se hagan clientes de luz y gas Securitas Direct que es el sistema de alarmas que tenemos en Europa y también pues los servicios que tenemos para empresas de esta manera pues estás viendo una plataforma en los 27 países donde tú vas a generar ingresos todos los meses cada vez que tú hagas clientes propios vas a generar ingresos mes a mes cada vez que él paga el servicio tú cobras mes a mes un porcentaje también ir creando ese equipo de distribución o personas que también hagan el negocio y tú vas a cobrar un porcentaje también de esos clientes que se hacen de forma indirecta a través de otros socios o tiendas virtuales y también vas a ir cobrando ese porcentaje mensual y ir creando un negocio en red tal como a lo mejor podemos ver la idea de Starbucks que tiene muchos puntos de venta en México por ejemplo Oxxo donde pues tienes muchos puntos de venta y puedes cobrar de todos esos puntos de venta así que la idea es increíble también vas a cobrar comisiones por esas altas de los nuevos clientes que se van haciendo a través de las nuevas personas que se van integrando en tu equipo que toda esta información la daremos en las presentaciones y formaciones que vamos dando dentro de nuestro sistema de negocio y también vas a cobrar bonos que te paga la compañía hay diferentes bonos de inicio rápido que te puede pagar en el primer mes en cuatro meses o en doce meses generando unas muy buenas comisiones de miles de dólares en bonos por hacer el negocio rápido aparte del plan de compensación así que tenemos una gran 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 oportunidad entre manos que tú puedes aprovechar y puedes desarrollar este gran negocio así que te he mostrado brevemente nuestra tienda virtual que te enviaré ahora en enlace para que puedas ver y observar todo el sistema de servicios y también pues contacta con la persona que te invitó a ver este video para que te pueda dar más información te pueda invitar a ver nuestras conferencias de presentación de liderazgo y de formación para que tú puedas estar atento y ver si esta oportunidad puede ser interesante para ti así que bueno muchas gracias y que estés muy bien chao chao chao